Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, aquí andamos en el Tiangue Municipal de la ciudad del tránsito, estamos por el sector de los toros, los buenos sementales y aquí hay un toro de 100 quilates, mi buen amigo Lacho, ¿cómo estamos Lacho? ¿todo tranquilo? Eso me llega, ¿qué tal las cosas allá por el Nansal Santa Helena? Todo está tranquilo, controlado. Así es la cosa. Me llega, estamos divirtiendo aquí en el Tiangue El Chele está con todos los poderes. Está bonito, está bonito el toro. ¿Esto es un buey? ¿Toro? ¿Eh? ¿Toro? ¿Está el bravo? ¿Ya compraste? Ya estuvo, bravo. ¿Qué? ¿Qué onda, pe? No, ponete, andate mal ahí. ¿Qué onda, pe? ¿Todo? ¿Ah? ¿Todo? ¿Ah? Esperen. Vamos a meterle un buen potreo, ¿puedes guardar este? Mira Chele, ven y ve el buey este. Es buey, mira, las tiros de cara. No, no, nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Es buenísimo este? Es buenísimo este. Está buenísimo este. ¿Qué onda, pe? ¿Cuánto va atrás? ¿No puede? ¿Un buen chaval. ¿Xuas? ¿Y la dejan de aquí? ¿Vamos a la acta? 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 ¿Ya los pobladores de jabalas? ¿Y la policía está? ¿Qué onda, pe? ¿Vamos a la acta? Está chulo ese Está bonito Buen semental Y está pichón Sí, ya Se va a querer Y este toro, ¿cuánto vale a mí? Bueno, se piden 7.75 7.75 Como todo buen negociante Hay que pedir un poquito arriba Para después regatear Y llegar a un precio justo Tanto como para el comprador Como para el vendedor Ahí vamos a dialogar y lo vamos a poner de acuerdo Pero sí, es de buena sangre Tiene un buen cruce Tiene un buen cruce Para leche y para pinta Sí, sí Y es manso Y es doméstico Es la primera vez que es un relazo Ah, no, es la primera vez Fíjate, fíjate que estaba viendo ese torito ahí ¿Qué es? Esa no hubiera Esa no hubiera Más que los tres Los tres hubiera Es un bonito Los colitos No saben de lazo Es el animal que hubiera Vaya, mira, mira ahorita ¿Qué van a pasar? Son marcas de cura y ser ¿Se les tiran? No 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 Estos otros están bonitos Estos otros están bonitos Ahí en la pacha de este Estos no son tuidos, ¿no? No Estos están bonitos Estos muchachos se les trae buenos animales Ahí está chulo, varón Bonito Buenas, Iba Y la cuestión esta ¿Cómo le llaman esto? Este pecho sardo Pecho sardo Con gamarra nueva, papá Sí Con gamarrita nueva Mansito, ¿ah? Es de mansito Sí, es mansito ¿Y cómo haces para traer no siempre animales mansito? ¿Alguna vez te ha salido alguno bravo por ahí? Sí Sí, muchas veces sale bastante animal bravo De repente sale, de repente sale animal mansito Mansito, por ejemplo Entre muchos animales Y en tal vez salen dos, tres mansitos De ahí los demás son bravos Sí, los demás son rebeldes Ya estábamos hablando con él ahí Que aquellos tres que están allá Están chinguitos Pero son bravos Y este ¿en cuánto le va? 8.50 pido por él 8.50 Más o menos ¿Qué edad tiene? Este animal tiene 16 meses Sí, sí ¿Cómo? Ya va con todo Sí Un par de Unos seis meses más Unos seis meses más ya Pero si esperar algo así vale la pena Unos bonitos Sí, sí Sí, cabal Está chulado Número de teléfono No hay amigo Por algún contacto 7053 0661 0661 0661 Los peligüey Y aquello me estaba diciendo Que si ha estado bonito Hoy la venta de animales Sí, el cabro peligüey se pone bien Ajá La gente quiera hacer su asado Sí, claro Y para este tiempo También la gente no compra mucho animal Para guardar por los estrenos y todo eso Por eso que se pone bastante malo esta fecha Es como la fecha de semana santa La gente no quiere cuidar por ir a las playas Para ir a la playa no gastan y ahí están Viendo a ver cómo guardan el dinero Muy bien ¿Y solo este ano hoy? ¿Andas al 4? Estos dos Estos dos Sí Nuestro chulo Está bonito ¿Y este qué? ¿Cuál es el precio de este? 775 775 ¿Y aquel? Aquel 650 650 Blanquisco Blanquisco Barroso le llaman a algunos Que harían lo mismo ¿Y este qué color será? Este es un vermelho sardo Vermelho sardo Con los toquecitos Y allá arriba también Eso es bien característico También hace lunar En muchos animales De ellos Que traen ese lunar Sí Está tan chulo Gracias ahí por la información Y ojalá que te llamen ahí Para ver los animales Bueno, bueno Bien amigos Pues aquí estamos siempre En el Yanga del tránsito Viendo algunos animales Ahí bonitos A esta hora de la mañana Pues el Yanga está Bastante lleno Como ustedes pueden ver Todavía sigue entrando Lo que es el ganado En aquella parte Que ustedes logran ver Allá atrás Sigue Llegando todavía mucho Mucho ganado Entonces esto Así es como Está desarrollando el Yanga Muchas personas Un poco calmado Lo que es la La venta Por ahí Por ahí se puede Conseguir un buen animal Y eso es lo que veíamos De este Evan Bravo Solo bufa Bravo 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 Páreme Así anda de rojo Está bueno pastorearlo Todo en serio y aquí se apresa mejor 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 Gracias. Gracias. Gracias.